Con el fin de dinamizar su campaña, el candidato al Consejo, José Rolando Serrano, del Partido Conservador, inauguró esta semana dos sedes en el municipio de Bello para afianzar su candidatura. Tenemos dos sedes, esta que es nuestra sede principal, que la tenemos acá en la zona centro. Desde aquí se dinamiza y se administra lo que es la campaña. El candidato a la alcaldía, César Suárez Mira, junto con José Rolando Serrano, buscan proyectar al municipio de Bello como una de las ciudades más importantes del país. Yo pienso que la candidatura del doctor Serrano es importante para nuestro proyecto y nuestro proceso político, porque es una persona que tiene un liderazgo importante y recorrecido en el municipio. Porque yo sé que vamos a tener la oportunidad de ser alcaldes el próximo 25 de octubre, y él como uno de los vellanitas, yo sé que va a estar dispuesto a aprobar los diferentes proyectos políticos que tenemos para la administración en los próximos cuatro años. Inclusión y educación son el componente principal para esta campaña que potencializa el progreso de los vellanitas. La invitación entonces es a que nos sigan en nuestras redes sociales, como José Rolando Serrano, en Facebook, Instagram, en Twitter y en YouTube, para que conozcan el día a día de nuestra propuesta, de nuestras actividades, qué es lo que le estamos diciendo a Bello que queremos hacer durante los próximos cuatro años en el Consejo Municipal. Gracias.